Métodos que se utilizan para la identificación y la tipificación de bacterias lácticas. Para conocer el alcance y las aplicaciones de estas técnicas, es necesario refrescar algunos conceptos como son el concepto de especie. La especie es un conjunto de cepas que tienen una alta similaridad entre ellas y que difieren significativamente de otros conjuntos de cepas. Una cepa es una subpoblación de individuos que se parecen entre ellos y que difieren de otras subpoblaciones en características menores. Identificar una cepa consiste en asignar esta cepa a una especie previamente validada y caracterizada. Y eso se hace por comparación de sus características. Tipificar nos permite discriminar entre cepas altamente relacionadas porque pertenecen a la misma especie. Y detectar es una técnica que nos permite poner en evidencia la presencia de una especie en una muestra sin necesidad de cultivo. Las finalidades que tiene la identificación de los microorganismos es múltiple. Por un lado, es necesario para conocer cuál es el agente causante de una enfermedad infecciosa. Al mismo tiempo, también es útil en estudios ecológicos para conocer las especies que pueblan un determinado hábitat. También para ver qué especies son las responsables de determinados procesos fermentativos y de las alteraciones que puedan sufrir. Y finalmente, pues también para conocer las contaminaciones que sufren los procesos industriales. Para llevar a cabo esta identificación, existen diferentes metodologías que se pueden agrupar en función del material que utilizan para su análisis. Así tenemos técnicas que se utilizan el DNA total para la identificación, como son el caso de la hibridación DNA-DNA o la secuenciación del genoma completo. Otras técnicas, en lugar de utilizar el DNA total, utilizan parte del mismo y las más utilizadas son aquellas que utilizan el operón ribosomal, concretamente la molécula 16S. Porque es una molécula que está presente en todas las bacterias, porque existen bases de datos donde hay múltiples secuencias de todas las especies, porque presenta en su molécula zonas conservadas y zonas variables marcadas en la imagen con círculos rojos, y porque da lugar a una identificación de carácter natural y filogenético. Voy a explicar algunas de las técnicas que se basan precisamente en el análisis del operón ribosomal. Una de ellas, que es la técnica de secuenciación del 16S, se basa en la amplificación de este gen, que codifica para el RNA ribosomal, mediante la utilización de cebadores universales. Se obtiene el fragmento completo del gen, que son 1500 pares de base, y éstas se secuencian, de manera que la secuencia obtenida se contrasta con las presentes en las bases de datos públicas y se asigna a la especie que presente una similaridad, una alta similaridad superior al 97%. Otra técnica que también se basa en el análisis de esta molécula es la técnica 16S-ARDRA. En este caso, también se necesita amplificar el gen 16S, pero en lugar de secuenciar, se somete a una restricción por enzimas que tienen dianas que son conservadas a nivel de especie. Esto hace que se formen una serie de fragmentos de distinto tamaño, que separados en un gel, da un patrón de bandas, por comparación del patrón de bandas de la cepa problema con el de cepas de referencia, se puede llegar a la identificación. Finalmente, vamos a explicar las técnicas que se denominan hibridación fluorescente in situ y que sirven para identificar o detectar especies en un determinado hábitat sin cultivo. En este caso, se requiere el diseño de una sonda que hibride con zonas específicas de los ribosomas. Estas sondas se marcan con una marca fluorescente y cuando se ponen en contacto con una muestra donde hay varios organismos, solamente hibridará con aquellos cuyos ribosomas sean complementarios de esta sonda y le fijarán su marca fluorescente. En la imagen se puede ver una preparación de una mezcla de bacterias que se ha hibridado con dos sondas. Una sonda de leuconostocmes enteroides marcada con fluoresceína que emite en verde y una sonda de lactobacillus plantarum marcada con rodamina que emite en color rojo. La tipificación también tiene numerosas aplicaciones como por ejemplo en estudios epidemiológicos para conocer cuál es el foco de la infección, del brote infeccioso. También es útil para estudiar la diversidad genética dentro de una especie y también en los procesos fermentativos para conocer si existen cepas diferentes y cuál es su evolución a lo largo de la misma. De la misma manera es útil para conocer el éxito o fracaso de la implantación de un cultivo iniciador. También para la tipificación existen distintos tipos de metodologías que se pueden agrupar de la misma manera que hemos agrupado los de identificación porque se dirigen al DNA total o a partes del mismo. Dentro de las técnicas que se dirigen al DNA total tenemos la técnica de RAPS que es la que voy a explicar con un poquito más de profundidad. La técnica de RAPS se basa en la utilización de un cebador de secuencia arbitraria que se une a distintas regiones del cromosoma tanto, perdón, del DNA tanto en la zona de la cadena A como la B dando lugar a la amplificación de los fragmentos existentes entre estas regiones. Esto da lugar a una serie de bandas de amplificación de un distinto tamaño que separadas en un gel de electroforesis dan un patrón de bandas. Por comparación de estos patrones de bandas se puede conocer si las cepas comparten el mismo patrón y son la misma o tienen patrones diferentes y son diferentes. A continuación os dejo algunos enlaces de páginas web para ampliar la información. A continuación os dejo con el otro. A continuación os dejo con el otro. A continuación os dejo con el otro.